Cambiamos de tema, las finanzas departamentales no se verían afectadas con el cambio de la sobretasa a la gasolina, según un preacuerdo logrado con el Ministerio de Minas y Energía. Aunque la modificación de la sobretasa no sea derogado, los gobernadores son optimistas de que ocurra para que no se afecten las finanzas de los municipios tampoco. Aunque salieron optimistas de la reunión con el Ministro de Minas, los representantes de los departamentos esperan que el preacuerdo se materialice. Si eso se plasma en un documento que el gobierno tendrá que expedir en las siguientes horas, nosotros quedaríamos satisfechos. Por esa vía esperan salvar unos 500 mil millones de pesos para la inversión en los departamentos, recursos que provienen de la sobretasa. De tal manera que se mantengan los recursos nuestros, los recursos de las gobernaciones y los municipios y que por supuesto tampoco le vaya a impactar al consumidor. Aunque el camino está medio despejado para las regiones, la idea es que a través de un proyecto de ley se fije la fórmula y se protejan los recursos de municipios y departamentos. Con miras a tener una estabilidad en los próximos años en relación con cómo se va a cuantificar la liquidación del precio final de la sobretasa a la gasolina. En las próximas horas se deberá formalizar el acuerdo y fijar el cronograma de la mesa técnica. ¡Gracias!